¡Venga, no se a TVG! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo heiruo, recordi nyako, advertise VIX, na VIX Kingo, na VIX Vaporab. ¿Y lo hizo el adverso? Yo traducido, yo traducido el adverso de Kiswahili a Kikuyu, y yo canté. El adverso de Kiswahili, y yo traducido el adverso de Kiswahili, y yo traducido el adverso de Kiswahili. ¿Y lo hizo el adverso de Kiswahili? Itia VIX, Vaporab, daawaya hoduguwa, ihonagya, homavyo, ohamwe nanduwaku. That was you. Yes. VIX Kingo. VIX Kingo. VIX Kingo. VIX Kingo, nandawayako, onyamomero, na inyoro lehinganete. Yes. I always say to me. So we used a podcast on my own. And I don't know how people realise it with me. People were talking about it when I was in the house. And they used to be good, 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 good. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. We had gone for a one-day contract with state for four years. Yes. It spread four years. Four years. Sportsman arms. Yes, Nanyuki. That is how I made friendship with the people of Nanyuki. They became my friends and I belong there. I settled there. I settled there. I was born. I was born. I got it the way. I was born. El Poder, el Poder, el Poder, el Poder, el Poder, la Comunicación, la Comunicación y la Comunicación. Sí. Cómo es que yo me gustó. Me gustó el camino, y me gustó. Y me gustó como si me gustó. ¿Y me gustó, Bambika? Sí, me gustó, y me gustó. Y me gustó como si me gustó. Lo he echó en tu casa, No si no me lo hagan. No me lo hagan. ¿Qué es eso? No me lo hagan. ¿No me hagan? No me hagan. No me hagan. El mismo tiempo. No me hagan. No me hagan. No me hagan. No me hagan. ¿Cuál es el tema de las personas que nos han compartido acá? ¿Cómo se ha dedicado a ese tema? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y también el negocio, y también el negocio. Pero al mismo tiempo, nosotros sabemos que nosotros creemos. Sí, nosotros creemos. ¿Por qué ustedes están creando esto? Sí, sí. Yo soy muy buena. ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no entonces, en este momento, nosotras agarran la gente de la YouTube. En realidad, con una vez, la gente ganaba millones de views. ¿Qué te digo? ¿Eso? Eso es el mismo. ¿Aleto? En el pasado. En el pasado. Hubo que todos los tiempos han cambiado de nuevo. ¿Por qué te han cambiado? ¿Qué es el momento de la música? ¿Cuáles son los puntos altos? Tengo muchas puntos altos. La música. Sí, es mucho más. Cuando se quedó al punto bajo, en el momento en la música. Sí. Especialmente en estas performances, cuando se pierda, pero también hay un momento en que hay un momento en que En Mombasa, en la banda de Grand Manyata, en los hoteles de la beach. hoteles no negativa hotocona we'll show a wah wah gran maniata de i had to go for a long session of practice for several days very many moeca practice over the market practice wana no we drive a wera duma kikata sasa ata utakuja tuende one vile tunafanya rummunga dinao badi dodo koina kamerasi naesa kuwimba erwa palo badu ujaiva muu sijaiva nanu muni niteginya niluvu nitega badu to dole re in the contract then i walko beach hotel uine ono kiyerwe bo iduwa deno ato vuta vila kokuwa badu tunafanyo 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 then makyuga sasa umudhi aga beto inaati tenagati obikenda toro mikawadu nareo kaputu alistrom all over the world on a daily basis grudugo music yet fukataka on a daily basis in different hotels dellumua camwa wala call nilo Cuando el hombre se ha convertido en un malayquismo, él le dijo que era muy grande. Cuando el hombre estaba con el malayquismo, y me dijo que era muy grande. Y me dijo que era muy grande. Y yo, 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 yo. No, yo, yo. ¿Qué me dijo? Sí. Me dijo que era muy grande. ¿Qué? Muy grande. No, no. Eso es uno de mis eventos muy memorables que me hicieron. Así que si me hicieron la vida, me hicieron la vida. Entonces, ¿qué es lo que me hicieron? Sí, es un trabajo de trabajo. Un trabajo de trabajo. Pero antes de hablar, ¿no? ¿No? No, antes de hablar, ¿no? Y me dijo que era Iconprime. Iconprime, a mi familia grande que iba a cantar la historia. Tu sabes que dirías que Codrano, hei! Desejamos que seras像 Iconprime. Tienes que seras esta. Puntamos, ¿es lo hablo? ¿Lo hablo? Si te hablo de la baroda, Sí, aquí está mi amor a Codrano, Y isle un hijo de Codrano. En este caso, la gente es el modelo de Megoda, que es un peso de 50 por 100. Entonces, la gente es el modelo de Taito. El modelo de Megoda es el modelo de Taito. Esta es la marca de la Nareto. Es una marca de la Nareto. Estas las empresas es el modelo de Megoda. ¿No es ese modelo de Megoda? No. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.